Hoy en Pasión Mobile presentamos los módulos de memoria RAM Kingston Savage DDR4. Kingston es una marca que seguramente reconocerás por las memorias USB que todos hemos usado. El hecho es que también es líder en producción de módulos de memoria RAM con más del 25% del mercado mundial, y el día de hoy les platicaremos sobre uno de los kits que ofrece Kingston en Latinoamérica como parte de su oferta HyperX, en este caso el kit Savage DDR4 con 4 módulos de 8 GB cada uno para un total de 32 GB. El empaque es bastante austero y sin pretensiones, siendo un blister de plástico transparente con una pequeña caja de color negro donde se albergan los 4 módulos que componen el kit, eso sí, sellado de ambos lados por cientos de seguridad que nos indican si las memorias son nuevas o ya han sido utilizadas. En cuanto a las memorias en sí, el diseño del disipador es agresivo y luce bastante cool, con la marca Savage DDR4 pintada en color blanco y el logo de HyperX levemente resaltado en metal plateado con una cierta textura rayada para más contraste con el color negro del resto del módulo. Además, el diseño es asimétrico y sus acabados tienen apariencia de corte diamante, lo que otorga mayor rigidez en conjunto con los buenos materiales que Kingston ha usado en su fabricación. En tecnología DDR3, los módulos HyperX de Kingston están disponibles en 4 colores, azul, blanco, rojo y negro, pero en el caso de los módulos DDR4, solo hay en rojo y negro, sin embargo, debido a la relativa poca demanda, especialmente en México solo hemos encontrado kits de memoria RAM Savage en color negro. DDR4 es el nuevo estándar en memoria RAM, y si bien de manera física los cambios son apenas notorios, con un mayor número de pines respecto a DDR3, ahora con 288 en vez de 240, y un cambio en la posición del hueco de ajuste. Los verdaderos cambios son en realidad un incremento drástico en las frecuencias máximas que pueden alcanzarse, un menor uso de energía con 1.2 volts por módulo en DDR4 versus 1.5 volts por módulos en DDR3, así como una mayor capacidad en chips de memoria que le permite a los fabricantes producir módulos de más capacidad, en este caso, módulos individuales de hasta 16 GB y 8 GB en el caso de los que hoy analizamos. Si bien se habla de que en un futuro no muy distante, los fabricantes podrán producir módulos de hasta 256 GB, algo que en este momento para la gran mayoría de consumidores resulta virtualmente inútil, puesto que con un total de 16 GB en RAM, la cantidad de tareas simultáneas, aplicaciones pesadas y juegos ni siquiera son suficientes para agotar esa cantidad de recursos, menos si hablamos de kits de 32 o 64 GB. Otra de las ventajas de la tecnología DDR4 es la redundancia mejorada para evitar la pérdida de datos, así como nuevos métodos para mejorar la integridad de la señal eléctrica entre la tarjeta madre y los módulos. Eso sí, hay que mencionar que entre las diferencias notorias, el cambio en la ubicación del hueco entre los pines se debe primordialmente para evitar que se conecten módulos DDR3 en tarjetas madre con soporte para DDR4 y viceversa, aunque en nuestra experiencia hemos notado que esto resulta en una mayor dificultad para la inserción de los nuevos módulos. Inserción que se realiza de la siguiente manera. Lo primero es determinar cuál es la orientación correcta del módulo, es decir, en qué sentido tenemos que colocarlo. Esto se determina mediante la ubicación del hueco entre los pines y la protuberancia en la tarjeta madre. Acto seguido, abrimos la pestaña en la parte superior de la tarjeta y colocamos el módulo de memoria RAM desde la parte inferior alineándolo para coincidir con el canal. Presionamos en la parte superior y cuando escuchemos el clic, el módulo ya estará correctamente colocado. En el caso del kit de memoria RAM Kingston Savage que hoy estamos analizando, la velocidad máxima sin overclock es de 2800 MHz, si bien como podemos ver en el BIOS de la computadora, la velocidad que registra es de 2133 MHz, parámetro que podemos modificar, pero que a menos que sepas que lo que haces, no te recomendamos hacerlo, ya que corres el riesgo de literal quemar tus módulos. A diferencia de lo que ocurría con las memorias DDR3, en el caso de la nueva generación, los fabricantes aseguran que las nuevas plataformas de tarjetas madre como las Z97 y las Z170, las memorias RAM pueden variar automáticamente a diferentes velocidades. De acuerdo a las necesidades de tu computadora, aunque en teoría también pueden alcanzar con más facilidad su pico teórico. Por un lado la cantidad en GB en RAM disponibles es el factor de capacidad que nos permitirá contar con múltiples programas abiertos en simultáneo, sobre todo si eres como yo que me encanta tener más de 40 pestañas abiertas y de vez en cuando incluso abrir un juego mientras mantengo todo eso abierto. Por otro lado está la frecuencia negahertz que se refiere a la cantidad máxima de datos que pueden transferirse desde y hacia los módulos de memoria RAM. Y por último está la latencia, valor que se refiere a la velocidad con la que se transfiere la información y nos permite reducir tiempos de carga primordialmente dependiendo de la aplicación o juego del que hablemos. La realidad eso sí, es que la calidad de la memoria RAM no es un factor determinante para que nuestra experiencia de juego realmente se vea alterada, y en este caso, aun cuando las memorias de Kingston no son precisamente las de mayor calidad, nos ofrecen una excelente relación calidad-precio, todo con una estética digna de cualquier ensamble gamer y que sin duda lucirán de maravilla en tu computadora. El precio promedio de este kit de 4 módulos es de $3,800 pesos mexicanos, unos $210 dólares al cambio, y sinceramente no importa si tu computadora cuesta $10,000 o $40,000 pesos, Kingston te ofrece módulos individuales, en dual channel o paquetes completos como el que hoy analizamos. Además, es necesario mencionar que la disponibilidad de la marca es infinitamente mejor que la del resto de fabricantes, encontrando módulos de Kingston en prácticamente cualquier tienda física. Esperamos que te haya gustado nuestro video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dale like a los videos y seguimos en las redes sociales, porque esto es Pasión Móvil.